Hola, soy Lorenzo Vianello y soy italiano. Soy empresario y llegué a México hace 28 años. Y desde hace más de 25 años, con un querido amigo y socio, he fundado algunas empresas. Para mí, la Unión Europea es sentido de integración, pertenencia y colaboración. Estoy convencido de que esta colaboración debería extenderse a más áreas geográficas en el mundo. Y en este sentido, celebro ampliamente la reciente terminación de las negociaciones para el nuevo Tratado México y Unión Europea. Estoy seguro de que en un futuro veremos grandes resultados de esta nueva colaboración entre la Unión Europea y nuestro querido México. Soy Fabio Caselli, italiano, rector, presidente de la Academia de Arte de Florencia en México y en Italia. Para mí, Europa es sinónimo de libertad, igualdad, respeto de los derechos humanos. Son elementos fundamentales para quien, como yo, se encarga de construir un mundo mejor por medio de valores que, en este caso, no solo son artísticos o sociales, sino políticos, económicos. El futuro pertenece a los que valoran la diferencia como una oportunidad. Y creo que Europa nos da este tipo de posibilidad.